Adiós, amigos, adiós, los llevaré en mi corazón Solo Dios sabe si volveré a mi pueblo querido que me vio nacer Adiós, amigos, adiós, me voy en busca de un sueño mejor Para el norte yo partiré, solo les pido su oración Adiós, amigos, adiós, me voy llorando lejos de aquí Ojalá que un día pueda volver Y recordemos aquel ayer Adiós, amigos, adiós, me voy llorando lejos de aquí Ojalá que un día pueda volver Y recordemos aquel ayer Adiós, amigos, adiós, me voy lejos de aquí Me voy en busca de un sueño y un mañana mejor Adiós, amigos, adiós, les escribiré donde yo esté Adiós, amigos, adiós, me voy llorando lejos de aquí Adiós, amigos, adiós, me voy llorando lejos de aquí Adiós, amigos, adiós, me voy llorando lejos de aquí Ojalá que un día pueda volver Y recordemos juntos aquel año Ojalá que un día pueda volver